Damos inicio a Café con Pan, una entrevista formalmente informal. Muy buenas amigo televidente, si usted, usted que nos sintoniza en la intimidad de su hogar, en su negocio, en donde quiera que esté, gracias por estar en compañía de este B Canal 67, Señal al Aire, y también estamos en las compañías de Cable, Tigo y Claro como Canal 67. Gracias por estar en sintonía de su programa Entrevista Café con Pan. Sea usted muy bienvenido a una emisión más de esta, su entrevista preferida. Recuerde también que puede suscribirse, y si no está en su casa o cerca de algún televisor, pues usted puede suscribirse a la página de Facebook, nos busca como ESTV Canal 67, y ahí nos encuentra en Facebook Live. Y también en ESTV como Canal 67 en YouTube, también usted puede sintonizarnos y ver la entrevista que estamos pasando. Así es que, bienvenido, y sin más preámbulo, pues pasamos ya con nuestro colega para iniciar la entrevista de este día. Bienvenido. Muchas gracias, licenciado Gerardo Guevara. Gracias. Gracias a usted, amigo televidente, porque está en el mejor programa de entrevistas a candidatos, a diputados, a alcaldes y también a fórmulas presidenciales de las elecciones del 2024. Gracias porque este programa Café con Pan día a día está creciendo, todos los días y mucho, en cantidades de miles de televidentes, porque tenemos un atractivo muy particular. Aquí entrevistamos y platicamos todas las corrientes ideológicas. Todos son bienvenidos y le invitamos a usted que escuche a nuestros invitados, que son de diferentes partidos políticos, para que usted se haga una buena opinión y tome la mejor decisión a la hora de que usted va a emitir su voto en estas elecciones del 2024. Pues este día nos acompañan dos candidatos a diputados por el Departamento de Santa Ana del Partido País. Me refiero al licenciado Rafael Avilés y a don Miguel Hernández, quien es su suplente. Él va de candidato a diputado propietario por Santa Ana y don Miguel Hernández, pues va de su suplente del licenciado Rafael Avilés. Bienvenidos, por favor. Muchas gracias, muchas gracias, licenciado Porra. Agradecer la invitación y con gusto aquí estamos a la orden. Don Miguel Hernández. Sí, gracias a ustedes por esta invitación y estamos muy agradecidos por este tan bonito programa. Quisiera aprovechar un pequeño espacio de saludar a la militancia del Partido País, que es tan grande a nivel nacional, pero especialmente a la militancia de Santa Ana. Bueno, qué bueno. Don Miguelito Hernández también es el secretario general departamental, bueno, secretario departamental de Santa Ana del Partido País. Pues qué bueno. Entremos en materia, licenciado. Dígame una cosa. Nosotros tenemos años de conocernos. Por supuesto. Tenemos más de 30 años de conocernos, somos grandes amigos y le digo, pues cuente con mi confianza, con mi apoyo. Sé que va a triunfar primero Dios y espero que cuando usted gane, esté aquí dando la primicia de ese triunfo. Hablemos por qué ustedes se metieron a ser candidatos a diputados por Santa Ana en el Partido País. Cuéntenos cuál fue la motivación, la inspiración o no sé. Pues cuéntenos cuál fue el motivo. Bueno, mire, realmente el abanico de partidos políticos aún no ha salido de la crisis en donde se ha habido, han existido esta crisis. Y los partidos no han podido sacar a flote esa crisis, no la han superado. Y dentro del abanico apareció de repente la organización país. Y obviamente, por ser con una posición del Benjamín y con una filosofía bastante humanística, nosotros optamos y decidimos integrarnos a este gran proyecto. Qué bueno, qué bueno. Y usted, don Miguelito. La idea de partener al país fue así, mire, soy fundador de este proyecto, venimos desde abajo y déjeme decirle que también trabajamos para que Nuevas Ideas quedaran, para que nuestro presidente quedara como presidente debido a un montón de agradecimientos que hizo. Bueno, el día de las internas pasadas, o cuándo es que no? Internas, estamos hablando de Nuevas Ideas. Ustedes estaban trabajando con Nuevas Ideas. Ah, mire, qué interesante. Nos dimos cuenta de la gama de corrupción que ya había, el día de las internas, nos dimos cuenta que estábamos perdidos. Ese mismo día, nos salimos un montón. Más o menos, ¿cuántos? Ah, yo pertenecía al grupo quiteño, éramos más o menos unos 400 que habíamos ahí. Bastante. Era un montón. Está hablando solo de Santa Ana. De Santa Ana. ¿Y habrá pasado lo mismo, perdón que le interrumpa, habrá pasado lo mismo a nivel nacional? ¿Tiene conocimiento de eso? Sí, pasó lo mismo. Recordemos que en Santa Ana había un montón de sedes, grupitos, que se denominaban sedes, ¿verdad? De Nuevas Ideas. De Nuevas Ideas. Se habían organizado de esa forma. Sí, de esa forma. Porque, bueno, como le decíamos con la cámara, estábamos cansados del bipartidismo y queríamos un cambio, ¿verdad? Entonces, y nos dedicamos a traer por ahí y lo hicimos ganar, pero cuando en las internas nos dimos cuenta que hubo una craca de corrupción que es el mismo día de las internas, hicimos la primera reunión y nos salimos. Ahí en el día renunciamos y comenzamos este nuevo proyecto, ¿verdad? Así es como... Así es como está en el país. Así es como está en el país. Así es como está. ¿Y usted, licenciado, Rafael López? Pues, la Providencia. ¿Está bien? Conocí aquí a Don Miguelito y prácticamente fue el impulsor de que yo penetrara y me integrara a este proyecto. Aquí estamos, ¿verdad? Bueno, soy, siempre soy, y lo digo con mucha... y en secreto lo digo, soy siempre un aprendiz. Un aprendiz que enseña mucho. No, no, no. Obviamente. O sea, es la humildad del licenciado Rafael López que lo caracteriza. Lo bueno de un aprendiz es que aprende y lo pueda transmitir también, ¿verdad? En su momento. O sea, que él aprende enseñando. Algo así, ¿verdad? De los mejores métodos. De los mejores métodos. De los mejores métodos, sí, correcto. Bueno, entonces, o sea, ¿cómo ve usted la situación nacional en términos generales, tanto en seguridad como en economía, como en salud? ¿Cómo lo ve, licenciado? Sí, mire, como político le puedo decir que vemos con buenos ojos lo que el señor presidente Bukele ha hecho en el área de seguridad. Quizás Dios nos ponga el momento, un día le vamos a dar un trofeo. Sin embargo, las otras áreas, nada, economía, salud, empleo, etc. Pero detallemos un poco sobre eso. Entonces, todas esas áreas, nada, es como una mesa. Hay una mesa con cuatro patas y la seguridad está bien cimentada, pero las demás están flojas. Así veo yo la situación, el escenario del país. Y entonces, lo que más duele aquí es la economía. Lo que más duele aquí a nivel de la población es la corrupción. Y desgraciadamente, estamos infectados. Sí, pero ahí se están dando ejemplos en nuevas ideas. El ejemplo de Rebeca Santos, pues, que fue separada y ya no puede... Bueno, expulsada del partido. Prácticamente. Expulsada del partido. Ya no va a correr. Creo que ganó las internas, ¿verdad? Sí, sí. Por la libertad. Por la libertad. Siempre iba de diputada o de alcaldesa. Bueno, la verdad es que hoy ya no va. Hoy ya no va. Quedó inhabilitada. Quedó inhabilitada. Ya no puede ir a usar el nombre y la bandera de nuevas ideas. O sea, eso es un combate a la corrupción que se está dando dentro de nuevas ideas. ¿Qué opinión le merece? Sí, no, a mí me merece una buena opinión también. Sin embargo, recordemos nosotros que una golondrina no se verá. Bueno, ¿verdad? Y entonces, pienso que en el caso del partido oficialista, hay mucha gente que hay que ir haciendo, tomando por ejemplo lo que están haciendo en este momento con esta persona que hablaba. Nuevas ideas está infectado porque ha habido una mixtura entre lo que es lo malo del partido tricolor y lo malo del partido rojo. Entonces se hizo una mixtura de eso y ahí están. Y salieron nuevas ideas para usted. Sí. Entonces, este, ese detalle que acaban de hacer con la licenciada Santos, lo debían de medir, hacer moda en todo. La corrupción no solo está en volar cabezas dentro de lo que es las empresas políticas, sino que también está en ponerle énfasis a algunas posiciones muy especiales, muy importantes dentro de las estructuras de las instituciones de gobierno. Y aquí hablo yo, ministerios, hablo instituciones autónomas y semi-autónomas, alcaldías, etc. ¿A dónde usted se refiere? Parejo. 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 Porque, por lo que le hablaba yo, llegó esa gente del tricolor y del rojo a este equipo. Y, desgraciadamente, ellos traen las cosas que aprendieron en aquellos y aquí lo están echando en práctica. Por eso es de que pienso yo, de que la gente que está administrando la empresa del Partido Oficialista debería de poner más atención a eso. Pero, bueno, eso pienso. Mire, yo oí una opinión, va en ton con lo que usted está diciendo, que usted habla de la corrupción que están combatiendo, y lo cual está bien, ¿verdad? Porque lo que no deben sanearse, está bien, la población lo ve bien. Pero decía un amigo, ¿será la corrupción que están combatiendo o es una lucha intestina por poder dentro de la misma estructura? O sea, la corrupción de humo. También la población se pregunta eso. La población está pendiente, pues, y es el partido que no gobierna definitivamente, ¿verdad? Es el partido que tiene el poder y es el partido más grande. Lo que pase ahí nos va a afectar a todos definitivamente. Sí, sí. Yo estoy de acuerdo con usted, licenciado Guevara. Pueden ser varios factores. Bueno, podría ser una lucha interna, obviamente. Puede ser también lo que usted mencionaba. Las cosas, pienso yo, de que los señores que administran los partidos políticos, yo les llamo empresas porque no dejan de ser empresas. Deberían de tener un poco más de sabiduría en estas cosas. La población, El Salvador, quiere cambios. Y obviamente, dice Maquiavelo, los cambios deben de ser constantes y debemos de ponerle atención. Y aquí se está dando prácticamente un sistema maquiavelista en El Salvador. Todo lo que dice este señor que nació allá en Florencia, en España, en Italia, se está dando. ¿Verdad? Entonces, deben de ponerle un poco de atención porque de nada serviría o no funcionaría nada si solo tuviéramos el grupito de personas que nos gobiernan, llámese los tres órganos de Estado, etcétera, etcétera, y hiciéramos a un lado la población. ¿De qué serviría? O, démosle vuelta, dejemos solo la población y quitémosle a los hombres y mujeres que están funcionando como gobierno. No funcionaría tampoco. Entonces, necesitamos... A mucho tiempo se necesita. Necesitamos mezcla, pero se necesita refinar esas cosas, ecualizar esas cosas. Porque el pueblo, digo pueblo, la población, ya tiene méritos para exigir algo mejor. Licenciado, nos vamos a quedar con esa reflexión suya. Al regresar de esta primera pausa, amigo, vamos a platicar con don Miguel. Tengo una pregunta directa para él. Así es que no nos cambie, ya regresamos. Mantenga la sintonía de este B Canal 67 y su programa Café con Pan. Ya regresamos con más de Café con Pan. Continuamos con más de Café con Pan. Muy buenas. Bienvenido de nuevo a la continuación de la entrevista Café con Pan. Gracias por mantener la sintonía, amigo televidente. Don Miguel, usted va como candidato a diputado suplente por Santa Ana del licenciado Rafael Avilés, que va como propietario. Pero también usted tiene un cargo. Es, según nos dice, uno de los fundadores del país allá en Santa Ana, ¿verdad? Y secretario departamental del país. Yo le decía a Extracámaras que la labor más difícil la han dejado, ¿verdad? Porque es la organización. Y precisamente eso es lo que quiero hablar. Háblenos un poco de cómo se organizó país en Santa Ana, pero también, si usted tiene relación, me imagino que sí, con la dirigencia en San Salvador y a nivel nacional. Y algo que la población quiere saber, si van a llevar fórmula presidencial, aunque sabemos que los tiempos ya pasaron, ¿verdad? Los plazos legales, pero platíquenos un poco de Santa Ana, cómo lo organizaron, y luego vemos lo del partido país. Yo quiero acotar algo importante con referente a esa pregunta. Se anda rumorando muy fuerte, don Miguelito, de que el licenciado Ronald Umaña y el doctor Fortín Magaña van de candidatos presidenciales de país. ¿Será cierto eso? No, 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 licenciado. Ya vamos a poner al revés, porque la pregunta que me ha hablado. Está bien, está bien. Ya hay fórmula presidencial, pero ellos no figuran, también no figuran. Pero todavía no lo han dado a conocer. No lo han dado a conocer. Nosotros no lo sabemos, pero no sé si todavía estamos actualizados para decirlo, pero sí hay fórmula presidencial. Ah, qué bueno. No es otro, no, nada. Ni tampoco el doctor Fortín Magaña. Pero si quiere, dígale al oído de las cámaras, no hay problema. En sí. No, en primicia va, en primicia. Sí se puede. ¿Quiénes son las fórmulas presidenciales? Dice que yo, dondequiera que hemos andado con los compañeros, organizando, organizando líderes, porque es lo que me toca, organizar al líder en la comunidad, les digo, compañeros, hay tres palabritas que yo siempre las remarco y les digo, sean transparentes, hablemos con la verdad, no le mientan a nuestra gente, no ofrezcan lo que no tienen. Así es. Porque si un día ustedes están ofreciendo algo en una comunidad definiendo la gana, en el futuro ya no son ustedes, no es el país que las mintió. Por eso, tengan cuidado, les digo, tenemos que hablar con transparencia. Así es de que... Sí, pero ¿quiénes son? Sí, está bien interesado. O sea, no, la población es la que está interesada, y por eso esta entrevista. Si lo puede decir en primicia, sería excelente. Ok. Lo vamos a decir, yo voy a consultar y lo podemos decir. Se llama José... Cardosa. Cardosa. Presidente. Sí. Y vicepresidente es la escritora Irma Sosa. Irma Sosa. Bueno, las que darieron ganadoras en las internas. Irma Sosa. Sí. Esta es la fórmula presidencial. La fórmula presidencial. José Cardosa. Es escritora. ¿En el de San Salvador? Pues, tengo entendido que es de la diáspora también. Ah, de la diáspora también. Los dos son de la diáspora. Ah, qué bueno. Qué bien. Por eso no mencionaban los hombres. De la diáspora. Ah, perfecto. Perfecto. Pues, qué bueno, población, ya saben de que... Bueno, se enteraron a través de café con pan. Sí, aquí en primicia, el partido país lleva, según lo ha... Nos ha dicho don Miguel Hernández, secretario departamental de Santa Ana del partido país, José Cardosa, de la diáspora, es el candidato presidencial del partido país, y Irma Sosa, escritora también de la diáspora, es su compañera de fórmula en la candidatura vicepresidencial. Gracias, don Miguel, por la primicia. Gracias por darnos esa primicia. Un poco ligadito, pero gracias. Le agradecemos mucho. Pero volviendo otra vez al licenciado, o no sé si va a terminar de dar la respuesta. Lo del desarrollo de país en Santa Ana. Sí, le quiero contar que, bueno, cuando se fundó el partido, quedó otro secretario departamental, pero que no hubo mucha creación que avanzara. Este cargo yo lo tomé desde, ¿cómo se llama? El 13 de marzo de este año. El 13 de marzo. Siendo, pero ya usted ya era fundador. Sí, era fundador. Trabajaban con los antiguos secretarios, compañeros, pues, este... Él tomó bien pagarse con otro partido. ¿Quién el de ellos? Roy García. No. ¿Quién? Era el compañero Mario Marroquín. Ah, estamos hablando de don Mario Marroquín, el que fue diputado de Arena. No, no, no. Es otro. Homónimo. Otro. Ah, es homónimo. Es otro. Sí, es otro. Pero, bueno, este, no sé por qué no quiso organizar los municipios. Debido a eso, ya tuvo problemas con la dirigencia, me imagino, nacional y fue como le pusieron. ¿Qué le dijeron usted? Yo en 13 meses, a la parte del compañero aquí, que avisó con fórmula. O sea, les ha tocado de cero. Comenzamos de cero. Sí, sí, definitivamente. Nosotros teníamos que ya teníamos tres municipios organizados. Cuando comenzamos a trabajar, pues no había nada. Hoy son cuatro distritos, cuatro regiones, porque se está hablando de regiones. Los distritos van a pertenecer a las regiones, porque dicen que ya no van a haber, según lo que han venido aquí a manifestar algunos invitados, ya no van a haber consejos municipales, sino que consejos regionales. Ya van a ser, ya van a ser concejales regionales. Habría que esperar la información oficial, ¿verdad? ¿En cuánto está dividido, en cuánto está dividido el departamento, cuántos, cuántos? En cuatro, en cuatro municipios, digamos. ¿Cuatro municipios? Se hagan cuatro. Circuncricciones, llámame. Son cuatro alcaldías, ¿verdad? Son cuatro alcaldías. Y también llevan los siete candidatos, bueno, cinco ahora, cinco candidatos a diputados propietarios y suplentes. ¿Y los del Parlasen? ¿Los del Parlasen? Pues sí que el Parlasen no llevamos. No hay candidatos del Parlasen. No lleva del Parlasen. No llevo yo, pero el partido sí lleva. Sí, el partido sí lleva. Ok. El partido sí lleva. Ah, vaya, ok, qué bien, qué bien. Bien, licenciado Rafael Avilés, amigo mío, de años, de 30 años. Gracias, gracias. Yo lo acerro. Yo lo aprecio mucho, usted lo sabe, y la población debe y tiene que saberlo. Nosotros somos luchadores de mil batallas de hace 30 años. Claro, Quijotes. Sí, cuénteme, ¿qué es, cómo ve a Santana? ¿Tiene problemas Santana? ¿Qué es lo que necesita Santana? Departamento. Departamento, calles, canchas, trabajos, desarrollo, economía, agricultura. Bueno, hábleme de todo, porque usted es candidato y, quieras o no, va a llegar a la Asamblea Legislativa y tiene que hacer propuestas e iniciativas de ley que beneficien a la población santaneca. Áblenos de eso. Bueno, mire, el problema de los santanecos es que estamos centralizados hace años y necesitamos descentralizarnos. Allá en nuestra querida Santa Ana, el único proceso que está completo es el proceso judicial. Si va a don Juan Pérez y quebrante una norma de la Constitución, lo agarra la policía, lo meten al 9-11, tres días, pasa a los penales, a los seis meses le hacen la vista pública y lo condenan, terminó el proceso. O sea, estamos hablando del proceso normal, pero que hoy ya no hay proceso normal. Sí, sí, no, pero eso es lo que... Ok, dele. Esos son los procesos, vea. Entonces, ese es el único proceso normal que estaba completo. De ahí usted, incluso, mire, hasta en la universidad. Usted llega a la universidad de primer ingreso, tercero, cuarto año, hablo de la nacional, usted tiene que buscar San Salvador porque allá no están las carreras completas. Entonces, estamos centralizados. Y te cerca, ¿verdad? Sí, necesitamos una descentralización. Eso es por un lado. Por otro lado, por ejemplo, Santa Ana fue fundada en un tremendo playón de piedras cuando se fundó Santa Ana. ¿Santana ciudad? Sí, Santa Ana ciudad. Entonces, los que diseñaron la ciudad de Santa Ana pensaron que ahí iban a haber nada más carretas y caballos. Diseñaron unas callecitas así. Bien angostas. Bien angostas, vea, entonces... Es típico, pero ya no es funcional. Sí. No, es que... Sobre todo, que ya es una ciudad moderna. Ajá, y pensaban que ahí iba a quedar, vea. Como que era menos. Ajá, entonces, en este momento, el parque vehicular... Bueno, la segunda ciudad en importancia del país. Ajá, en este momento... La ciudad heroica, la ciudad morena. Así que, perdón, que lo interrumpa, licenciado. No está bien, no hay problema. En este momento, el parque vehicular ha crecido tanto que prácticamente están inundadas las calles y avenidas de Santa Ana. Más que las empresas de buses, de autobuses urbanos, han incrementado también sus unidades y se hace una tremenda coalición. Más que de ahí... Y accidentes a cada rato. A cada rato. Y es que de ahí llegan todos los pueblos de cantones, todos los transportes y todo el comercio. Pero hay de esos que le dan, los del BMT, que dan vía, llegan. En veces. En veces. En veces. Porque no siempre. Ahorita están embelezados en esa asunta que están haciendo ahí, en la entrada de Santa Ana de aquí por carretera, calle Vieja. Ahí te pasan los muchachos, y está bien, ¿verdad? Que hagan algo. Entonces, esa coalición de carros de todas partes, en las callecitas angostas, la misma gente, los oriundos de Santanecos, hemos aprendido que nosotros vamos en la vía, en la avenida, en la calle, y llegamos a un alto y esperamos que el otro pase. Porque si no... Choca. Se queda... Sí, ahí quedan tortados. Ese es en el caso de transporte. En el caso de las empresas, Santa Ana tiene de historia, y eso usted lo sabe acá, tiene una famosa empresa que yo la quiero mucho por ser Santa Ana, es la famosa, por decir, la marca, Imacasa. Es la única. De ahí, tenemos un problema, mire, en la población hay muchos jóvenes que van a la universidad con grandes esperanzas. Cuatro, cinco años, seis años estudiando, sacrificio de dinero, sacrificio de los padres, sacrificio mental, y salen con tremendos títulos con grandes conocimientos. Pero al salir, no hay donde trabajar, no hay empresas, no hay empresas. Y no hay donde desarrollar conocimientos alquiler. Y entonces, ¿qué hacen estos jóvenes? Unos se van, migran, legal o ilegal, otros se hacen vendedores, y otros... Ahí andan. Ponen sus negocios. Es otro problema fuerte de Santa Ana. Y hoy la moda que está, que hoy... Pues sí, los jóvenes se ha cubierto una película de miedo, en todo el mundo anda con miedo. ¿Miedo a qué? Mire, antes, cuando aparecía alguien de la pandilla, las personas sentían miedo. No hablo de temor. Temor sobre Dios. Tenían miedo. El miedo es natural. Sí. Hoy, prácticamente, como el señor presidente tiene ya la mayoría de internos en las cárceles, la gente siente temor cuando ve uniformados. ¿Pero qué es lo que pasa? Mire. Cambió el rol. Pero, 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 ¿por qué? Pero, 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 quiero terminar la idea. Una señora me decía hace poco, mire, pero estamos bien, fíjese que, 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 sí. Y le digo yo, ¿y cómo anda la economía de su bolsillo? Ay, yo ando mal, me di, pero tenemos un presidente que es bien popular. Fíjese el, la, el estadio mental que tiene. O sea, le va a pegar una mordida al brazo del presidente para comerlo, porque como no tiene para la comida. Ajá. Pues sí, imagínese. Entonces, va, entonces, y así está todo. O sea, hay un, una enfermedad mental, no tenemos trabajo. Un fanatismo. Sí. Yo no he podido diferenciar entre el que es el fanatismo y, 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 ¿cómo se llama la otra? ¿Cómo le dicen a los, a los que ingieren droga? A los, alucinadores, ¿no? No, hombre. No, ¿cómo, cómo, a los, cómo le llaman? Adictos. Adictos. ¿Cuál es la diferencia entre un fanático y un adicto? Casi nada. Ajá. Vas. Entonces, si, si vemos nosotros un fanático, ¿por qué es que existe un fanático? Porque el fanático en su carrera de la vida, del tiempo, vio algo, vio un hombre o una mujer que le impresionó una acción que hizo. Pero fue una acción. Y se quedó con esa enfermedad mental ahí y se volvió fanático. Y eso es lo que pasa en nuestro país y a nivel... Pero, licenciado, es que el bombardeo mediático es fuerte. No, por eso, ahí así va a llegar. Y esa es la, la adicción que hizo. ¿Cuánto es lo que están invirtiendo en propaganda y en publicidad política? Bueno, mire, yo no he visto números, porque tendría que hablar con números. Claro. Pero los rumores dicen que se invierte un millón diario. Bueno, otros dicen seis millones. No, sí, pero yo no sé quién está emitiendo, pero la verdad que se invierte. Sí. No menos de un millón. Sí, sí. Yo diría ese gasto. Ajá, entonces... Inversión para ellos, gasto para el pueblo, probablemente. Probablemente. Ajá, a eso es a lo que me refería yo. Fíjese de que, con seguridad, estamos bien, ¿verdad? Pero en las demás áreas, es lo que decía el indicio. ¿Y las demás áreas? ¿El empleo? ¿La canasta básica? La inversión, la canasta básica, el trabajo, la economía... Vamos a seguir platicando de estos temas bonitos después de este corte comercial, amigo televidente. No nos cambien. Ya regresamos para seguir platicando con el licenciado Rafael Avilés, quien es candidato a diputado por Santa Ana del Partido País y quien también lo acompaña, el señor Miguel Hernández, quien es su suplente y, además de eso, secretario general departamental de Santa Ana del Partido País. Ya regresamos. No nos cambien. Ya regresamos con más de Café con Pan. Continuamos con más de Café con Pan. Gracias, amigo televidente, por continuar en el mejor programa de entrevistas políticas del Salvador. Y este se llama Café con Pan por la calidad de invitados, por el lujo de invitados que nosotros traemos aquí a nuestro programa. Hoy estamos conversando con el licenciado Rafael Avilés, candidato a diputado propietario del departamento de Santa Ana del Partido País. Y también con el señor Miguel Hernández, quien es el diputado suplente, acompañándolo en fórmula al licenciado Rafael Avilés, también de Santa Ana. Además, el señor Miguel Hernández es el secretario departamental del Partido País de Santa Ana. Así que seguimos platicando. Y recuerde que si usted no tiene cable y quiere vernos, solo prenda su televisor, ponga el canal 67 y ahí nos va a ver. Nosotros transmitimos todos los días de 12 del mediodía a 1 de la tarde, de lunes a viernes, todos los días. Y también, si el que tiene cable, nos puede ver en cable tigo y en cable claro, también en canal 67. Y también tenemos nuestras páginas donde ustedes pueden suscribirse, ESTV, YouTube, canal 67, ESTV, Facebook Live, canal 67. Seguimos platicando con el licenciado Rafael Avilés, quien estábamos hablando muy amenamente sobre las condiciones de Santa Ana, qué es lo que necesita, cómo están las callecitas chiquitas, la economía. No habíamos quedado en la economía. Sí. Realmente, si nosotros pudiéramos formar aquí 10 santanecos en fila y le dijéramos, a ver, ciudadanos, ¿quién de ustedes carga un dólar en el bolsillo? Yo le he puesto de que si salen tres es mucho. O sea, es un ejemplo extremo, licenciado. Es un ejemplo extremo. Es que tenemos una... Es serio. Tenemos, y esto a nivel nacional. Y es una realidad. Es a nivel nacional. Yo le iba a decir que sí, Santana es una cosa, ¿por qué su departamento? Pero todo lo que usted está hablando, yo estoy seguro que los amigos televidentes que nos sintonizan a lo largo y ancho del territorio nacional están pensando si lo mismo está pasando aquí también. Y fuera de nuestras patrias. Y fuera. Porque Canal 67 y Café con Pan se mira también en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. Por supuesto. Bueno, pero continúe. Y digo yo, es que mire, realmente una cosa es ser comentarista, otra cosa es ser analista. Y aquí el análisis arroja el resultado de que tenemos una pobreza galopante a nivel nacional. ¿Habrá extrema pobreza en El Salvador? Sí, hay niveles de extrema pobreza. ¿Organismos internacionales ya hablan que hay desnutrición? No, es que siempre ha habido pobreza extrema. Hay otro nivel un poquito más arriba y hay toda una pirámide de necesidades. Pero en este momento, siguiendo el tema de Santa Ana, son esos, el tema más profundo es que Santa Ana necesita descentralizarse para poder buscar, hablamos con el licenciado Guevara, ahí, fuera de cámara, que hay algunos pueblos en Occidente que se les ve el diseño ahí en Entrún que están bien. Hablamos de Metapán, hablamos de Fonzonate y hablamos de Santa Ana. Pero ese diseño es desarrollo. Eso no es desarrollo. Entonces, el problema es de que, volvemos con el caso de los jóvenes, jóvenes salen con grandes conocimientos, pero no hay empresas en donde poner en práctica esos conocimientos. O sea, no hay empleo. No hay empleo. Eso le iba a preguntar. ¿Qué el desarrollo entonces para usted en esos pueblos? Porque de eso platicamos también. Exactamente. El desarrollo es llevar proyectos en donde se utilice mano de obra calificada y no calificada. Proyectos productivos. Productivos. En donde, en base a ese... ¿Y usted al llegar a la Asamblea siendo diputado o va a tener iniciativas de ley que impulsen esas? Por supuesto. Ya tengo como 10 apuntadas. Ah, bueno. Háblenos de ella. Ya va adelantado. No es... No, es que... No, espérase. Dice don Nicolás, el tiempo está formado de momentos y cada momento tiene su historia. Nicolás Maquiavelo. Sí. Esperemos que lleguemos. Primero Dios. Entonces, eso es lo que pasa con Santa Ana. Y la otra cosa es la cuestión política. Que igual a nivel nacional están participando, decía el señor magistrado ayer, no sé si ayer o antier, que hoy sí ya menciona y toma en cuenta en la sombría a país. Porque había un magistrado por ahí que estaba diciendo que país no iba a participar. 11 partidos, decía nada más. 11 y solamente país y la democracia salvadoreña no iban a participar. Yo estoy de acuerdo con el señor secretario adjunto en una posición. Es probable que al señor magistrado que dijo esa versión no le había llegado la información a su escritorio. Es probable. Pero sí, vamos a... O sea, y van con todo. Vamos parejo. Van con todo ya a competir y a ver si se gana y creo que se va a ganar. O sea, lo más seguro. Pero eso los tiene motivados a ustedes. Por supuesto. Sí, porque había ahí un... Un cuello de costalla. No, había una especie de obstáculo que no les querían dar la comisión electoral. Ya se la tienen. Ya estuvo. Ya estoy. Tengo entendido que así es. Según platicábamos más o menos a la noche con el licenciado Molina, la licenciada Molina es el secretario general. El que está en funciones. El que está en funciones. Pues hablábamos de eso y de hecho, ayer salió hablando otro magistrado dándole vuelta toda esa información que dio un magistrado. Para mí fueron declaraciones bastante irresponsables. Bastante irresponsables. Diciendo que el país no participaría porque no había hecho su interés. Pero también decía que no desaparecía porque era la primera elección que iban a estar. Sí, porque iban a participar. Pero estaba aseverando de que nosotros no habíamos hecho la interna. ¿Y sí habían hecho la interna? Ajá. Mi reclamo es directamente al secretario general. ¿Qué pasó? Don Milito me dice hemos hecho la interna y usted sabe cómo estuvo en Santa Ana. Sí. Pero yo me imaginaba así que se veía que entregar algún documento al tribunal los avisos se hicieron dentro del tiempo electoral. Pero va, está bien. ¿Qué le dijo el otro magistrado? Ya el día de ayer apareció diciendo que hay 13 13 partidos que van a participar. Va a participar incluso la democracia salvadoreña. Imagino si son 13. Sí, porque 13 son legalmente críticos. Tal vez en coalición o en alegría con el mundo. Pero van a participar. Hoy van todos. Porque a País lo mencionaron directamente. El partido País ya está adentro Diego, que no sé cuánto. Ya con sus candidatos. Qué bien, hombre. Qué me alegra eso. De verdad, yo tenía mi duda, al licenciado Rafael Lecrea. Sí, yo sé. Yo tenía mi duda. Es que hemos seguido el proceso de País y ha sido el partido que más rezagado ha venido en cuanto a los tiempos de ley. ¿Verdad? Y eso es innegable. Entonces creíamos y como aquí tuvimos algunos magistrados también decían esa versión y creíamos que estaban fuera. No, que sí iban a participar pero en alianzas con otros partidos. Sí, pero eso es muy diferente a participar directo. Y ahora está con fórmula presidencial que recuerden, amigo, aquí en Café con Pan ha tenido la primicia de que el presidente que ellos están proponiendo para la elección de presidente es el candidato José Cardoza quien es miembro de la diáspora, ¿verdad? Y también tenemos para vicepresidenta a la escritora Irma Sosa que también es candidata a la vicepresidencia de la diáspora. Y por su medio queremos hacer extensiva y al aire también la invitación para estos dos candidatos, ¿verdad? Que se sumen a platicar con nosotros y que en sus propuestas y sus posiciones estoy más que seguro que ustedes nos van a proporcionar la vía para llegar a sus candidatos presidenciales e invitarlos a que vengan aquí al programa para poderlos entrevistar así como estamos platicando con ustedes, ¿verdad? Para oír qué piensan, qué opinan de El Salvador. Y que expongan sus ideas y sus propuestas al pueblo que es el que al final le va a dar el beneficio del voto o no. En primicia, José Cardoza candidato presidencial de país y Irma Sosa escritoria candidata a la vicepresidencia del partido país. Ambos de la diáspora están cordialmente invitados para este programa Café con Pan. Vengan, aquí es su casa. Así que sigamos platicando de lo que estábamos hablando de Santana. Bueno, entonces había un punto que quizás es el más importante decirle que lo hermoso, lo lindo que tiene Santana es su gente. Una gente muy trabajadora. Solidaria. Sí, una gente linda porque esas mujeres y hombres a buena mañana, mire, no es mentira. Todos los días hablábamos con el iniciado, todos los días por la mañana de ahí del famoso ¿cómo se llama? Metrocentro que científicamente se conoce como Cluster el prejarial. De ahí salen 80 mil jóvenes a trabajar unos para acá para la capital otros para los pueblos y con vecinos. Agüen cuatro y media cinco de la mañana y vienen los buses y otros para las maquilas y llenos y llenos y por la tarde Agüen siete, ocho de la noche ahí están entrando cansados jóvenes. Porque no hay trabajo en Santana. No hay trabajo en Santana. Dígame usted eso lo tiene que ver uno y eso es una realidad. Es que no se puede tapar con un dedo. Esa es una realidad aunque dice el filósofo que a realidades hay varias hay otras realidades. ¿Y cuál es su realidad licenciado Rafael? Pues la que estoy diseñando aquí a pincelada grande eso es lo que yo he visto con mis ojos. Esperamos de que los nuevos gobernantes se hacen otra realidad hagan llegar la inversión. ¿Y cree que se va a mantener la misma correlación política de fuerza que está actualmente en la Asamblea Legislativa o va a cambiar? Mire personalmente se lo digo pienso que va a cambiar. ¿En qué medida? Bueno una persona ahí que está bien cerca del partido oficialista decía no nuestro partido va a ganar cincuenta diputados. Otros dicen cincuenta y cinco. Mire pues sí soñar es de choto. Es gratis. Es de choto. Pero mire sin mentir estamos terminando de hablar de Santana la circunscripción la población santaneca los que votan son ochenta y ciento ochenta y cinco mil ciudadanos que votan. De todo el departamento. Divide eso entre cinco dijo salen como cuarenta mil aproximadamente no treinta y siete mil treinta y siete mil y la ley dice que para ser diputado tiene que sacar arriba de cuarenta no alcanza. No dice que tiene que salir por cociente por cociente por eso vamos a un corte licenciado vamos a seguir matizando el tiempo se va rápido de verdad que es bonito hablar de la ciudad morena de la ciudad heroica de los cuarenta y cuatro héroes de allá de Santa Ana ya tengo muchísimas amistades entre ellas el licenciado Rafael Avila que yo lo estimo muchísimo usted lo sabe amigo televidente no nos cambien ya regresamos ya regresamos con más de café con pan continuamos con más de café con pan gracias amigo televidente por continuar con el mejor programa de entrevistas políticas este se llama café con pan quien se está posicionando a nivel nacional y también internacional porque nos miran los hermanos diseminados en todo el mundo esto nos están viendo en Europa nos ven en Estados Unidos en México en Guatemala en Honduras y en todo Centroamérica y Sudamérica gracias a Dios mi estimado que tenemos amigos que vienen acá que confían en nosotros que vienen a exponer sus ideas y estos son pues hoy tenemos invitados de lujo Rafael Avila candidato a diputado por el departamento de Santa Ana del partido país y quien lo acompaña es don Miguel Hernández que a la vez es el secretario departamental del país de Santa Ana y también es el suplente del licenciado Rafael Avila terminemos de hablar de Santa Ana porque tenemos que hablar de otros temas hay un montón de temas el voto en el exterior el régimen hay bastantes temas que ustedes llevan una fórmula de la diáspora hay que hablar sobre eso por supuesto si entonces de Santa Ana lo que le decía yo 185 185 mil ciudadanos son 37 mil votos para sacar un diputado por cociente pero la ley no dice que tienen que sacar 40 mil diputados para ser diputados no consciente dice la ley porque aquí de acuerdo a la población aquí en San Salvador creo que anda por los 50 mil votos aproximadamente aproximadamente ahora dígame usted yo le puedo acelerar aquí mire cada partido político hace sus cuentas alegres y el caso del partido oficialista que dijo 50 50 diputados vamos a sacar yo me quedo callado porque realmente mire vuelvo al inicio la crisis todavía no se ha superado los partidos políticos no han superado esa crisis y porque me podría decir de todos porque nosotros estamos el Benjamín nosotros somos el Benjamín son el último el último partido que se cretó entonces porque no han salido de la crisis porque nuestro ciudadano ya tiene memoria ya puede contar ya ve las noticias ya puede inclusive hay señoras que viven a la orilla del río pero tienen sus teléfonos y ahí les llega la información usted sabe que quien tiene la información tiene el poder es correcto ahora esta señora multiplicado por un montón de miles toman decisiones y yo no puedo echar a mano hacer cuentas alegres de los resultados del 2024 ¿cuántos diputados tienen nuevas ideas en este momento en Santana? cuatro ¿y cuántos cree usted que van a recuperar de esos cuatro? yo le decía al inicio probablemente dos ¿de verdad? tanto así ¿sabe por qué? dígame porque el caso de porque aquí de ahí todos nos conocemos en las panaderías en la gasolinera en los pueblos medio mundo se conoce entonces uno que no es tan chiquito ni tan pueblo es una ciudad pero se conocen entonces uno recoge las impresiones de estas personas y la gente habla pues ya dice y habla con propiedad ¿qué opinan de la actual gestión edilicia de la actual alcalde y su consejo ahí en Santana la gente de Santaneca? pues si mire voy a decir lo que algunos ciudadanos mencionan transmítanle lo que usted dice eso no lo digo yo va dele pero lo que dicen del señor alcalde actual es de que primero no es Santaneco él es de Guarnesio ¿de dónde queda Guarnesio? atrás de Texas ¿verdad que siempre han dicho que no? no siempre han dicho así es y yo queriendo ser firmado y diplomático no así es o sea él no es de Santana él no es de Santana ok él su fuerza de juventud de cipote la ha vivido en el pueblo de Texas igual que decían de uno que hoy gobierna Santa Tecla igual o sea estamos hablando de que él ganó por el tsunami de la N así es y cree que ese mismo tsunami se mantiene ahora a eso iba le hablaba yo de la señora que vive a Loriel Rillo multiplicado por un montón de miles el resultado no va a ser así porque ellos están insatisfechos ya no están cuentas alegres ya están insatisfechos entonces explíqueme usted licenciado por qué las encuestas le dan bastante aprobación a el presidente Bukele y también al partido Nuevas Ideas explíquemelo lo que pasa mire de historia se conoce y usted lo sabe las encuestas son herramientas electorales del momento fotografía del momento siempre entonces las encuestas lo que sirven es intentar ir cambiando la opinión y construir una decisión diferente ¿son manipulables para usted? por supuesto es parte del sistema es una medida electoral es una medida electoral entonces dígame usted una estrategia es una estrategia dígame usted yo no le llamaría estrategia yo no le llamaría estrategia yo le llamaría de otra manera una burda estrategia pero mire entonces viene estas casas encuestadoras y saca grandes barras ahí los ganadores esa es una realidad de ellos las cuentas alegres de ellos como el que paga pide las cuentas alegres de ellos pero las cuentas que el pueblo y la población hace son otras la verdadera esa esa es otra por eso le digo su estimación la verdadera ¿cuál es? eso yo le decía le decía son cinco diputados las que están en juego y son cuatro alcaldías si cuatro ¿cuántas ganan la oposición y cuántas gana el partido oficial? si mire como hoy de alguna manera la discusión mental entre los ciudadanos ha variado por estas últimas medidas administrativas que se han dado que ya algunos municipios ya no son municipios ya son parte del distrito ¿no estamos hablando que no pierden la identidad los municipios? yo no sé pero ahí son los de los pueblanos los pueblanos los que van a decir ¿qué opinan? ¿qué opinan los de los pueblos? tan insatisfechos ¿no le gusta esa medida? no le gusta yo quiero hacerle una pregunta al licenciado a don Miguel porque como así así conocimos la fórmula presidencial pues voy a usar la misma fórmula este usted que es secretario general tiene informe de quienes son los candidatos a alcaldes ¿verdad? y por cierto pues a través suyo también queremos invitarlo ¿verdad? lo vamos a invitar para coordinar todo eso para que ellos estén aquí con nosotros quien va por Santa Ana que es por ser la cabecera es lo principal ¿verdad? y eso atrae a los demás quien va por Santa Ana por país si lo puede decir Santa Ana cabecera no como país le decía de partido no pues si Santa Ana cabecera exacto vamos a un compañero que es muy capaz muy capaz don Nectalí Sanabria le apostamos a la alcaldía es local ¿no? de la diáspora es local sí este es un señor Nectalique Sanabria Sanabria yo lo veo muy capaz del señor y si lo ponemos lo vamos a pesar en la balanza contra el señor alcalde del oficialismo siento que pesa más de nosotros para eso ¿por qué razón? bueno primeramente él es local si es nativo nacido en Santa Ana y ese es un factor determinante bastante si porque si lo conocen ahí pues ya tiene su historia no es que la gente de Santa Ana es bien unida ¿verdad? bien unida no eso veo definitivamente eso veo y se lo dije al licenciado también tenemos ¿cómo se llama? como le explicaba que ya fuera de cámara en Charchuapa Santa Ana Oeste tenemos a la a la licenciada Patea Viles otra señora que le apostamos mucho porque bueno un arrastre tiene buen arrastre porque ahorita es presidente del club de Leones de Santa Ana ¿es su esposa? no por el apellido digo no tiene nada que ver ah ok no es familiar no generalmente perdón a ella se le conoce como Patricia Pleites Pleites porque Aviles es un apellido de segunda ah ok pero aquí él con cariño le llama así Aviles es Pleites es Pleites pero desaparecen los apellidos si es Pleites pero no tenemos nada que ver si nada no en Metapas llevamos una carta fuerte también una carta fuerte que es el otro señor de la diáspora Metapang es Santa Ana es Norte Norte es el señor José Adán Carrillo es fundador también del partido y es de la diáspora ah ok así es que le falta falta uno el del Sur Sur o Atepeque o Congo es el compañero Milton Salazar Salazar un buen muchacho también nosotros llevamos como se llama hemos buscado las mejores cartas para competir hoy están están organizados ahí están demostrados están demostrando fuerza política músculo político y por eso mi pregunta también porque la gente ve que ustedes están organizados y que tienen opciones en cada en cada municipio que van a que van a pelear verdad y en las diputaciones le decía al compañero que ya estamos en todos los ritmos de Santa Ana bueno que bien mire lástima que el tiempo se pasa volando en televisión así se va ni se siente sobre todo y van a estar están invitados desde ya ya vamos a agendar para una nueva entrevista y decirle al pueblo salvadoreño nuestros televidentes nuestra tele audiencia cautiva del programa café con pan que como siempre yo mando un mensaje de reflexión a todos nuestros televidentes los que están permanentemente en sintonía todos los días de lunes a viernes de 12 del mediodía a 1 de la tarde pues yo este es el mensaje de reflexión de este día que Dios permita que logren sus metas este día población salvadoreña y bendiciones a este bendito pueblo salvadoreño y que salgamos adelante de todos los problemas que puedan haber y existir aquí en nuestro país reflexionen bien su el momento de ir a tomar su decisión a través de su voto para que para eso son estos problemas para que ustedes escuchen a nuestros invitados esta vez platicamos tuvimos el honor el placer de platicar con el licenciado Ricardo Avilés Rafael Rafael Avilés perdón candidato a diputado por el departamento de Santana del partido país y don Miguel Hernández quien es el suplente del licenciado Rafael Avilés y además don Miguelito es el secretario departamental de Santana del partido país tienen un minuto el licenciado Rafael Avilés y don Miguel Hernández para decirle hasta pronto a la población salvadoreña nuestros televidentes de café con pan del programa por favor ahí tienen las cámaras que son suyas bueno pues muchas gracias a ustedes primeramente muchas gracias a esta empresa que le tengo mucho cariño después le cuento porque agradecerle también a nuestra gente que ha tenido el honor de escucharnos de modo nos ha tenido el honor también de intercambiar estos argumentos estas ideas y decirles que muy pronto estaremos de regreso ante estas cámaras y que nosotros somos país el partido independiente salvadoreño que tenemos nosotros unas grandes perspectivas de hacer mucho en este 2024 muchas gracias por escucharnos y ver don Miguel le damos las gracias o le doy las gracias en nombre de la militancia del país a ustedes por tenerlo en este programa café con pan pues un programa que se ve en todas partes y la gente lo aprecia mucho es muy objetivo gracias 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 don Miguel bueno este ha sido todo por el programa de este día les agradecemos mucho por su sintonía esperamos que puedan estar con nosotros de lunes a viernes de 12 del mediodía a 1 de la tarde todos los días puede sintonizarnos a través de STB canal 67 en señal abierta y también en las compañías de Tigo Claro Tigo y Claro perdón son compañías de cable nos puede sintonizar como canal 67 y también en redes sociales STB canal 67 Facebook Live y STB canal 67 como YouTube así es que no hay excusa para perderse una de las mejores entrevistas en televisión a nivel político así es que le agradecemos por su compañía por su fiel sintonía amigo televidente y le deseamos lo mejor en su vida con su familia muchas bendiciones que Dios me lo guarde y lo bendiga feliz tarde finalizamos la entrevista café con pan una entrevista formalmente informal los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió en ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora lo bueno del tema el tema FC